Música Debo encontrar la manera, debo de cambiar las tornas Aún no perdí y eso es todo lo que importa Debe haber un modo para vencerlos Ya entendí, tengo que empezar de cero Debo de abandonar todo en lo que creo Para de esa forma crecer de nuevo Si, si, puede funcionar Si quiero vencer, los voy a devorar Soy más versátil y fuerte de lo que creo Que presume reo si a goles de noqueo Por algo Nagi vino a buscar el trofeo Por algo el genio tuvo que hacerte el feo En tu plan con Bachira nada igual a mi nivel Ni Bluman me pudo, pasé de ronda a joder Así que vamos a ser equipo aquí, bien No hay de otra, vamos a por el toclín Pero llega Rin y como un serafín dispara A su arco no lo para nada Se supone que tengo su misma arma Entonces por qué perdí la batalla Eligio a Bachira y sé que sigues en la lista Si estás allí es imposible que me elijan Tú y yo no brillamos igual en la pista Y cállate ya, reacción egoísta Entendido, si quiero seguir por mi camino Debo de jugar contigo, por eso te enfrentaré Así que tú fracasaste al copiar mi arma Pues yo te la copiaré y la mejoraré Me robaré al rey para enfrentarme a Kunigami Y a Chigiri que sigue siendo el más ágil Es por eso que si quiero vencer a Rin Princesita, te necesito a ti Hola Bachira, dime cómo has estado Puedo ver que me han estado esperando Así que el partido apenas comenzó Y de nueva cuenta Rin ya se piensa el mejor Así que veniste a bloquear mi gol, gol, gol No hay problema, te lamento de tacón, con, con Porque todos bailan a mi sol Así que esto es estar en la fucking sol Si no estás libre, si Zagui lo marca Vine a robarte la cancha Por otro lado yo me muevo como quiero Y sé que puedes verme, te veo delantero Me tomo un momento a analizar la situación Una decisión me hace mejor a Dios Así que Bachira, no te confundas No te elegiré si no estás a la altura Pero conozco muy bien a Bachira Y sé que delira si hablamos de esto Que no va a permitir que ni yo ni Rin Lo tratemos como al resto Sé que se va a despertar Y que será un experto Es precisamente porque confío Que pude detenerlo Bachira, sabría que podrías Y superarías tu fuerza Vayan por la pola suelta No dejen que la roben porque esta batalla es nuestra Pero entonces la realidad se muestra Sentí como todo había sido en vano Como todo se estafaba de mis manos Perdí a mi fuerza, mi evolución y mi nombre Al ver como la suerte favoreció a ese hombre Así que la suerte es un factor importante en el juego Tengo que romperme y armarme de nuevo Tengo que encontrar la forma en mi cerebro de grabarlo Para derrotarlo y luego voy a derrotarte Quiero que lo tengas claro Aunque no sepa cómo, dónde ni cuándo Pero sé que tengo que alcanzarte Y Toshirin voy a devorarte Es el momento de ir por la sub-20 Y dejar en claro que somos el team más fuerte Por supuesto que es un equipo tenaz Para bien o para mal Y Toshirin es el así Esta situación ya la he vivido Es el momento de haberlo aprendido Perdí mi fuerza, mi evolución y mi nombre Al ver que la suerte favoreció a ese mediocre Y Toshirin es el momento de haberlo aprendido 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 Y Toshirin es el momento de haberlo aprendido